La vida secreta de la Fórmula 1. Episodio 3. Las carreras de Fórmula 1 son ruidosas, peligrosas y veloces. Para superar este problema han desarrollado maneras de comunicación únicas en su género. Los pilotos, ingenieros, incluso el coche en sí, no dejan jamás de comunicarse. Una revolución electrónica secreta ha cambiado el rostro de la Fórmula 1. Comando y control. El piloto de este jet supersónico espera su turno para aterrizar en la cubierta de un portaaviones de combate. La extensión de la cubierta es de más o menos el doble que la de los boxes de Fórmula 1. El avión de 23 toneladas de peso debe aterrizar en la mitad de esa distancia, a 240 kilómetros por hora. Existe poco margen para cometer un error. La cubierta es ruidosa y está llena de gente. Los aviones aterrizan, repostan, son reparados, rearmados y despegan constantemente. En medio del terrible ruido y la incesante actividad, todo está coreografiado hasta el más mínimo detalle por la torre de control del portaaviones. La pista de despegue de un portaaviones listo para el combate ha sido catalogado como el lugar más peligroso de la Tierra. Hay quienes piensan que este lugar es igual de peligroso. Los boxes de Fórmula 1 se encuentran repletos de tanques de combustible, neumáticos, equipamiento y asistentes. Es muy peligroso, porque nadie está en control. Cada equipo ingresa al coche cuando así lo requiere su estrategia de carreras. A veces varios coches y equipos están en boxes al mismo tiempo. Para hacer una parada perfecta son necesarias 19 personas y 7 segundos y medio. Cada uno de esos 19 individuos debe cumplir con su función perfectamente. Si uno solo de los 19 eslabones de esta cadena no funciona, se habrán perdido 10 segundos, se habrá perdido el liderazgo, se habrá perdido la carrera. Todo está literalmente coreografiado como una obra de teatro. Aquí todos saben exactamente lo que deben hacer, cuándo deben hacerlo, cómo deben hacerlo y practican, practican y siguen practicando hasta que todo sale perfecto. La estrategia en las paradas incluye retrasar, engañar o simplemente adelantarse a los rivales. A diferencia de los portaaviones, donde todo el mundo debe mantenerse informado constantemente, en los boxes la información debe mantenerse en secreto para los otros equipos. Entre el ruido de los motores y los coches que pasan a toda velocidad por la pista es imposible escuchar o hablar. Los portaaviones sostentan la mejor comunicación electrónica, pero en la pista de aterrizaje no son muy confiables. Aquí las señales manuales funcionan mucho mejor. Sobre esta pista de un billón de dólares, rodeados por tecnología electrónica de última generación, no existe nada tan claro y seguro como las señales manuales sencillas. Las señales manuales también son utilizadas en las paradas. En el punto de freno, el coche es levantado y tres hombres cambian cada neumático. Una vez asegurados los neumáticos, los mecánicos dan la señal. El coche es bajado hasta tocar el suelo. Cargar combustible es lo que toma más tiempo. La señal se levanta y el coche arranca. En ambientes ruidosos y tensos, las señales sencillas son las que funcionan mejor. Este Hornet FA-18 se está preparando para despegar. Ha sido enganchado a la catapulta de vapor. El avión está listo para despegar. El despegue se lleva a cabo por control remoto por el oficial de catapulta, el disparador. Una vez en el aire, el piloto toma el control del aparato. Esta es la versión Fórmula 1 del disparador de catapulta. Estos son los ingenieros electrónicos. Han creado un programa informático llamado Control de la Catapulta. En el punto de partida, los pilotos se sientan y disfrutan del viaje. La aceleración es enorme y es muy divertida. Empieza cuando se da la señal de salida y dura hasta la primera curva. La vibración no cesa nunca. El control de salida termina en cuanto se reduce la velocidad. El piloto retoma el control del aparato en cuanto toma la primera curva. Al igual que el piloto del Hornet, que coge los mandos del avión en cuanto éste ha despegado. El control de salida es una interacción entre el motor, el embrague y el sistema de control del motor para efectuar la mejor salida posible de manera automática. El sistema opera por sí solo. Se encarga de transferir energía a los neumáticos a través del embrague de manera que se produzca la máxima aceleración. Así que los ordenadores arrancan mejor los coches que los pilotos. Aquí vemos un arranque controlado por ingenieros. Hay que hacerse cargo de muchos problemas. Y el piloto se encuentra muy ocupado en la fase inicial de la carrera. Y a mí me parece un apoyo con el que el piloto se siente muy cómodo. El control de salida, en mi opinión personal, y aunque decirlo me ponga en un apriesto, no es más que una pérdida de tiempo. Y Mario Tyson tiene toda la razón. Son los ingenieros quienes arrancan el coche. Y te diré cómo lo arrancan los pilotos. Así, pum, después retiran el dedo. Eso es todo lo que debe hacer el piloto, además de pisar el acelerador. ¿Cuál es la participación del piloto al principio de la carrera? Controlar el volante y nada más. En tiempos de Nigel Mansell, los años 90, los pilotos se ocupaban de arrancar. Era algo espectacular, pero quemar goma no significa otra cosa que desperdiciar energía. Hoy en día, un control de salida electrónico es un ejemplo de cómo el rol del piloto de Fórmula 1 está disminuyendo. Ya no se encuentran solos dentro de sus cabinas. Hubo una época en las carreras de Fórmula 1 en la que el piloto era el amo. Ahora, ya no se encuentra solo en su cabina. Un coche de carreras moderno no es conducido por un solo hombre. En Fórmula 1 no se puede ganar si no se tiene todo. Es necesario tener el mejor coche y los mejores ingenieros. Lo mejor de lo mejor. Y solo así se puede ganar. El coche de Montoya es asistido por un enorme equipo. Diseñadores, ingenieros, especialistas en aerodinámica y mecánicos trabajan juntos en el taller del equipo Williams para producir el coche. La Fórmula 1 es un deporte de equipo y necesitas un buen equipo para ganar. No se trata solo del chasis ni del motor. Tampoco el piloto es lo principal, sino los tres elementos juntos, así como los neumáticos. Si la combinación es perfecta, ganar es posible. En Fórmula 1 triunfar es una ciencia. Ya sea corriendo o haciendo pruebas, cada movimiento que un piloto lleva a cabo está controlado y grabado. Esto se denomina adquisición de datos o telemetría. La telemetría se ha convertido en una herramienta vital en Fórmula 1. No se puede vivir sin ella. La telemetría es la única manera de conseguir información mientras el coche corre en la pista y es necesario adquirir mucha información. Esta información es recibida a través de sensores telemétricos localizados en el interior del coche. Se ocupan de medir las revoluciones del motor, la presión del aceite, el flujo del combustible, la posición del acelerador, la temperatura del embrague, la temperatura de los tubos de escape, el tiempo de selección de velocidad, el movimiento de suspensión, la fuerza gravitacional y mucho más. Esta información es acumulada en dos cajas de control electrónicas a través de cables de comunicación de alta velocidad. Los datos son codificados y emitidos a través de una antena transmisora. En la pista de carreras, el coche se encuentra en contacto permanente con los ordenadores y los boxes. Las estadísticas vitales de presión y temperatura son controladas constantemente mientras el coche corre por la pista. La información menos vital, como la aceleración lateral, es transmitida una vez por cada vuelta. Observamos y controlamos el motor a lo largo de la carrera, desde que el motor es encendido. Los ingenieros controlan la información telemétrica y, normalmente, un ingeniero ya ha notado la existencia de cualquier problema antes incluso de que el piloto lo sepa. Una vez en el garaje de boxes, los ordenadores descargan la información directamente desde el coche. La información no es utilizada solo por los ingenieros en la pista, sino que también se transmite a la central BMW en Alemania y a Williams en Inglaterra. La adquisición de información y los extremos a los que llegamos para controlar la actuación del coche son absolutos. Tenemos una aparente infinidad de canales que controlan todos los parámetros posibles dentro del coche y podemos interpretar esa información de una manera mucho más comprensible. Una información comprensible significa una recolección de datos que permitan encontrar hasta el más pequeño indicio capaz de otorgar la más mínima ventaja para futuras carreras. Hoy en día, en las pistas de Fórmula 1 hay más ingenieros informáticos que mecánicos. La telemetría es tan importante que los ingenieros que están en la pista de carreras ya no se fijan en los coches que corren por la pista, sino en los monitores de información dentro del puesto de control, así que la información recibida depende completamente de los datos emitidos a través de los monitores de información. Hubo un tiempo en el que los ingenieros se concentraban en los coches que corrían por la pista. La adquisición de información dependía de otra fuente, el piloto. Su cerebro era el ordenador y su boca era la lista de información. La pregunta que no puede ser respondida es si los pilotos de entonces eran mejores o simplemente distintos. Pero cuando pensamos en la pista de Norberg, ese antiguo circuito que se utilizaba en los años 50, y que tenía 180 curvas en total, Dios mío, ¿cómo podían complicarlo? Eran pilotos muy distintos, ¿sabes? En esos días, los pilotos eran más importantes de lo que son ahora. En las primeras carreras del Gran Premio, la telemetría era inexistente. Los pilotos solo podían hablar o quejarse de sus coches. Podían quejarse de que el coche era demasiado rápido o demasiado lento, fácil o difícil de conducir, si tenía un neumático pinchado, si el coche se había sobrecalentado, si se había detenido o si se había estrellado. Era así de simple. En carreras largas, los pilotos iban acompañados de un mecánico en coches de dos asientos. Existían reglamentos que limitaban las herramientas que podían ser utilizadas. Ser oído en la pista, en medio del estrépito de los motores, siempre ha sido difícil. Era posible comunicarse con la audiencia mediante un megáfono, pero era muy difícil que los pilotos oyeran algo desde la línea de salida. Una forma confiable de empezar una carrera era utilizar una bandera, aunque existían otras. Los pilotos corrían durante horas sin tener la más mínima idea de su posición en la carrera. Existía muy poco contacto entre el coche y los boxes. Uno de los primeros en tomar medidas al respecto fue el director del equipo Mercedes, Alfred Neuweijer. Impresionado con las técnicas de comunicación de los equipos de carreras americanos, importó sus ideas. El equipo Mercedes se hizo famoso por sus estrategias de comunicación. Las señales secretas de Neuweijer con banderas, pizarras y gestos sencillos otorgaban a sus pilotos enormes ventajas. Alfred Neuweijer es el pionero europeo de la estrategia en las carreras y el primero en reconocer la importancia del piloto como parte integral del equipo. El origen exacto del comando y el control en las pistas de carreras se pierde en las brumas del tiempo. Existen muchos antecedentes posibles. La señalización de los ferrocarriles victorianos, en los que el rojo significaba la señal alto. La organización de las carreras de caballos, un modelo obvio para las carreras de coches. La organización de los equipos es parecida en ambos casos. Hoy en día, aún se utilizan términos de equitación en Fórmula 1, con frases como la de Parc Fermé o Parque. Disculpen la forma actual. Siempre un tema interesante en la carrera de motores. A lo largo de los siguientes 40 años, las pizarras y banderas siguen siendo la única manera efectiva de transmitir información a los pilotos sobre la pista. Pero no se había hecho nada para mejorar la comunicación en los boxes. Hablar coherentemente por encima del ruido de un motor era imposible. El joven Bernie Ecclestone, dueño del equipo Braham, casi no podía escuchar las quejas de su piloto. Quizás James Hammies estuviera utilizando un código de señales. En realidad, sólo tenía sed. A finales de los años 70, Colin Chapman, dueño de Lotus, que también era piloto, empezó a experimentar con audífonos de aviación conectados a un casco de piloto modificado. En el interior del casco se insertó un pequeño micrófono y unos audífonos. Aunque imperfecta, esta intercomunicación era posible entre el ruido de boxes. Como sucede con todas las buenas ideas en Fórmula 1, la innovación fue rápidamente adoptada por los demás equipos. Poco después, todo el mundo llevaba el último grito en accesorios para piloto, un intercomunicador de boxes. No pasó mucho tiempo antes de que los coches de carrera tuvieran una radio incluida. En esta imagen podemos ver la antena de comunicaciones en el Lotus de Ayrton Senna. Senna y Schumacher poco después empezaron a hablar mucho. Se comunicaban con los ingenieros durante casi toda la carrera. De pronto, se convirtió en una herramienta muy importante. Y todos empezamos a discutir mucho durante la carrera. Discutíamos estrategias, discutíamos los cambios necesarios en los boxes. Hablar por radio era una ventaja enorme. Me gustaba poder hacerlo, pero al mismo tiempo te arriesgabas a tener una discusión en medio de la carrera con algún técnico. Y no hay nada peor que escuchar a alguien que dice estupideces por radio en mitad de una carrera. Por eso siempre he preferido trabajar con profesionales que puedan ayudarme y asistirme. Pero a veces, al intentar tomar una decisión sobre la posibilidad de cambiar de neumáticos, veía que mi posición en la carrera no era la adecuada para entrar en boxes en ese momento. Pero los ingenieros me presionaban para entrar porque estaban preocupados por mis neumáticos. Mientras que para mí lo único importante era alcanzar los coches que tenía delante de mí para ganar tiempo y entrar en boxes en el último momento posible. Así que es muy importante trabajar con la gente adecuada para poder discutir estos aspectos tranquilamente. A finales de los años 80 todos los equipos se comunicaban directamente con sus pilotos. Discutían la estrategia a seguir durante la carrera. Pero no todo el mundo se sentía cómodo. Durante muchos años fue muy difícil comunicarse debido al ruido, a las vibraciones, a la interferencia en la pista. Era posible hablar con el equipo en boxes, pero era difícil que te comprendieran. Llevaba protectores en los oídos para protegerme del ruido del motor, así que era difícil escuchar lo que me decían por los audífonos del casco. Así que la comunicación por radio en los 20 años que llevo en esto ha sido para mí un gran problema. Nunca funcionó perfectamente. A mediados de los 80 las cosas habían mejorado. Este gráfico al estilo de la guerra de las galaxias intentaba explicar el futuro. Una radio que comunicaba al coche con el equipo a través de una caja de control conectada al motor a través de sensores. Las estadísticas vitales se transmitían a las paradas para ser almacenadas y analizadas. Los ingenieros de carreras podían advertir al piloto por radio si notaban señales de agotamiento en el motor o un alto consumo de aceite para evitar la inminente catástrofe. En ocasiones los ingenieros te llamaban y te decían disminuye a 500 revoluciones intentemos salvar este motor. Sucedía especialmente cuando nos encontrábamos en una buena posición y podíamos ganar la carrera. La telemetría podía ser utilizada con fines estratégicos especialmente con los coches turbo que devoraban gasolina durante la década de los 80. Teníamos muchos problemas con el combustible especialmente con los turbo era necesario ahorrar combustible a veces tenías que bajar la aceleración recuerdo una carrera en particular en la que Patrick Head y yo tuvimos una discusión por radio muy fuerte porque yo estaba ganando la carrera pero seguí sus instrucciones me dijo que bajara la velocidad le hice caso y Kek Rosberg me adelantó yo intentaba recuperar mi posición estaba muy enfadado y empecé a impacientarme no dejaba de preguntarle cuándo podía empezar a acelerar y cuando los ingenieros decidieron que disponía de combustible suficiente para llegar hasta el final de la carrera pude subir la velocidad y llegar en primer lugar así que ganar y perder depende mucho de la estrategia que tengas de cómo y cuándo efectúes las paradas puedes correr con un coche lleno de gasolina y hacer menos paradas durante la carrera o con un coche con poca gasolina más ligero y veloz pero efectuando más paradas también puedes cambiar de estrategia durante la carrera dependiendo de lo que pase a tu alrededor en los años 90 la telemetría se había convertido en bidireccional coches como este Williams de 1993 estaban equipados con telemetría bidireccional desde boxes se podían mandar señales directamente a ciertas piezas en el interior del coche podía mejorarse la mezcla del aceite del motor incluso podían llevarse a cabo algunos arreglos electrónicos del motor o quizás podía alterarse la estrategia del control diferencial o quizás pudiéramos mandarle un mensaje al conductor que aparecería en su monitor informándole sobre su posición en la carrera o algo relacionado con cualquier problema que hubiéramos notado en el coche En 1993 el temor a que la tecnología estuviera convirtiendo al deporte en algo robótico la telemetría bidireccional fue prohibida Inevitablemente algunos equipos empezaron a saltarse las reglas utilizando códigos secretos de ordenador escondidos dentro de programas informáticos legales La Fórmula 1 es el deporte más tecnológicamente avanzado que existe es la versión más avanzada de las carreras de coches y la tecnología no puede ser detenida es imposible detener algo que se encuentre en constante movimiento es imposible dar un paso atrás y que desaparezcan las innovaciones inventadas El órgano directivo de la Fórmula 1 la FIA se dio cuenta de que era imposible prohibir la telemetría bidireccional Esta restricción fue levantada el año 2002 a riesgo de volver a producir los viejos temores de que los pilotos de Fórmula 1 corrían el riesgo de convertirse en poco más que operarios de tecnología altamente pagados El piloto puede hacerse cargo de todo lo que es capaz la telemetría bidireccional puede apretar los botones personalmente y cambiar los mapas de ignición y de combustible y cuanto haga falta pero la telemetría no hace más que reducir el trabajo del piloto de modo que él pueda concentrarse en conducir el coche en lugar de controlar el ordenador incorporado Los ingenieros de carreras reciben información del coche por vía electrónica mientras éste se encuentra corriendo la pista de ese modo se enteran de cómo está de las revoluciones por minuto de cuál es su temperatura y todo lo demás pero a fin de cuentas un buen piloto como Michael Schumacher que es un piloto brillante o como Mansell que es otro piloto extraordinario pueden aportar una ayuda considerable a lo que la electrónica le comunica al ingeniero Fundamentalmente sólo existe un hombre al mando del coche y se encuentra detrás del volante apretando el acelerador y es él quien sabe realmente lo que pasa con el coche Existen elementos que un buen piloto puede reconocer en un coche y ajustar su manera de conducir de acuerdo a ellos y eso no se manifestará en la información electrónica porque sólo pueden percibirse cuando se está conduciendo un coche así que en realidad todo depende de la actuación del piloto a pesar de las circunstancias Tienen que utilizar y ser capaces de comprender la tecnología deben utilizar la electrónica así que no es cierto que se convierta en robots por supuesto que no lo son se trata simplemente de otra clase de habilidades que interactúan y son significativamente distintas de las habilidades necesarias en otros días Los pilotos de Williams como Montoya y Schumacher están incorporados en una matriz electrónica que controla todos sus movimientos El rol del piloto de Fórmula 1 quizás haya cambiado para siempre El interrogante es si tomamos en cuenta el avance de la tecnología ¿cómo cambiará el rol del piloto dentro de la cabina? Quizás la respuesta se encuentre en el desarrollo de las cabinas de avión para apoyar a los pilotos de combate La tecnología está inundando la cabina de los pilotos de Fórmula 1 La tecnología la apoya mientras él se concentra en la batalla para ganar Gran parte de esta tecnología ha llegado al deporte motor procedente del espacio aéreo Para los pilotos de combate triunfar es un asunto de vida o muerte Pero las condiciones bajo las que operan son parecidas a las de los pilotos de carreras Este simulador de la cabina del Eurofighter demuestra cómo la cabina interactiva del avión le arrebata al piloto una parte del control del aparato Está diseñada para retener información La idea fundamental es que la ausencia de noticias significa que todo va bien a menos que el piloto necesite saberlo Nuestra filosofía es si no tienes que saberlo no te lo dirán porque todo funciona como debería funcionar Esta clase de ideología se ha visto reforzada especialmente a raíz de la existencia de ordenadores dentro del avión El ordenador se comunica con el piloto y el piloto puede responder hasta que surge algún problema La voz del piloto es igual que un control extra En realidad nuestros sistemas son de aviso y respuesta Mi voz actúa en lugar de mis manos sobre los controles y es igualmente efectiva para mantener el control del avión No es necesario soltar los controles para seleccionar otra función o cambiar de frecuencia de radio Además esas pequeñas tareas que podrían denominarse como tareas de mantenimiento son llevadas a cabo con la voz del piloto Puedo operar con mi voz y operar con las manos simultáneamente De esa manera se incrementa mi productividad La mayoría de los pilotos de combate son hombres Los psicólogos han descubierto que responden mejor a las voces femeninas Mamá tiene siempre la razón especialmente cuando tu vida está en juego Las voces tienen diferentes niveles de urgencia Si está realmente preocupada porque estás a punto de estrellarte te gritará que tomes altura y cuando la situación no es grave pero el combustible empieza a agotarse te dará una advertencia código bingo un código para denominar un nivel específico de gasolina Así que en términos de respuesta el avión está vivo La cabina sabe lo que haces dónde estás en qué fase de vuelo te encuentras cuando has tocado el suelo y el avión sabe que se han encendido los motores sabe cuál es la maniobra inmediata que debes llevar a cabo y te facilita la información adecuada al respecto Una vez que has despegado y el tren de aterrizaje se ha levantado te proporciona informes de navegación Si seleccionas un blanco o un arma te proporcionará información de combate Así evitamos confundir al piloto con el exceso de información disponible en la cabina El control de voz y los ordenadores liberan al piloto de sus responsabilidades excepto de las más importantes como la estrategia de batalla y el combate aéreo Los microprocesadores hacen que esto sea posible Esa fue la idea principal de este coche en 1993 el Williams FW15 Estaba diseñado para aliviar al piloto de todas las tareas de administración posibles incluida la de cambiar de velocidad Los ordenadores se encargan de cambiar las velocidades y si se desea una velocidad equivocada si por ejemplo quiero cambiar directamente desde la sexta a la segunda en el momento equivocado el ordenador me dirá no puedo hacerlo porque el sensor me indica que corremos a 180 millas por hora y para cambiar a segunda deberíamos estar a 100 por hora pero en cuanto hayamos llegado a las 100 por hora y el sensor lo indique el cambio se efectuará automáticamente este coche perfeccionó todo aquello que era posible mejorar en ese entonces la suspensión activa es un buen ejemplo otro ejemplo sería el cambio de velocidades semi electrónico en 1992 Mansell dominó el campeonato del mundo con el William Renault y ahora que está en el museo Williams es un coche de carreras precioso incluso la combinación de colores era fantástica todo era perfecto Mansell ganó a bordo del coche de Fórmula 1 más avanzado que existía los coches de Williams fueron los tecnológicamente más avanzados del momento después de haber sido pioneros en la utilización de la caja de cambios electrónica semi automática dieron un paso más con el CVT la transmisión variable constante en 1993 un joven y ansioso David Coulter era piloto de pruebas no existe sesión de pruebas capaz de sustituir a una buena sacudida en la pista la transmisión variable constante es un ejemplo perfecto de máquinas que se comunican con máquinas el motor está conectado electrónicamente con sensores dentro de la caja de cambios esto mantiene la velocidad del motor dentro de su máximo nivel de potencia David Coulter no tendrá que cambiar de velocidades los instrumentos electrónicos harán todo el trabajo por él es muy diferente a lo que estamos acostumbrados al principio te sientes un poco extraño porque las revoluciones por minuto se mantienen al máximo todo el tiempo normalmente con la caja de cambios el piloto puede notar la caída de revoluciones cuando el coche cambia de velocidad y las sacudidas al tomar las curvas pero ahora sentir el coche en movimiento es emocionante porque toma las curvas con mucha suavidad no es necesario hacer cambios porque el coche efectúa los cambios por sí solo y por lo visto la máquina funciona mejor que el hombre porque puede cambiar de velocidades con más suavidad que cualquier piloto construir máquinas que funcionen mejor que el piloto es un enorme paso adelante para un ingeniero pragmático como Patrick Head el órgano directivo no compartía esta opinión se nos prohibió competir antes siquiera de haber empezado creo que la gente tuvo miedo por adelantado pensaron que si eso hacía que el coche fuese más rápido estarían de acuerdo con que fuese prohibido menos de un año más tarde a finales de la temporada de 1993 todas las ayudas electrónicas fueron prohibidas se las consideraba una amenaza para el combate entre los pilotos sin embargo incluso después de la prohibición circularon rumores sobre equipos que utilizaban programas informáticos secretos e ilegales escondidos en el interior de programas legales pero prohibir la tecnología en la fórmula 1 solo logra que los ingenieros sean todavía más imaginativos al prohibir ciertos avances lo único que se logra es dirigir nuestra investigación hacia otras áreas desarrollando otra tecnología también es posible profundizar la tecnología existente intentando ganar pequeños márgenes de ventaja siempre hay que estar al límite uno debe mejorar constantemente efectuar mejoras entre y durante las carreras cada dos semanas hacemos una innovación y al mismo tiempo pensamos en el motor del año que viene que una vez más tendrá que ser completamente nuevo completamente distinto así que siempre estamos esforzándonos siempre estamos desarrollando algo nuevo nunca descansamos no hay tiempo que perder los ingenieros de fórmula 1 viven dentro de una cultura de constantes mejoras el potencial de mejoramiento de rendimiento suele ser más alto en aerodinámica o en neumáticos pero llegado el momento el motor sigue siendo el corazón de un buen coche existen diferencias significativas entre los motores en la línea de salida y por supuesto tienes el tuyo y has trabajado mucho en él han sido necesarios muchos ingenieros y técnicos para crear un motor así para que tenga éxito en el pasado los motores eran claramente visibles eran los héroes mecánicos del gran premio eran grandes atractivos y constituían la clave para ganar la carrera al igual que los boxeadores que desafiaban a sus oponentes antes de la pelea los equipos se complacían en exhibir sus poderosos motores nuevos esa era ha terminado hoy en día los coches de fórmula son concebidos y construidos en el máximo secreto posible sus motores se mantienen cubiertos siempre hay que mantener la ventaja competitiva si es que tienes una ventaja y por eso intentamos mantenerlos en secreto a la vista de un motor expuesto un buen diseñador de motores podrá identificar cualquier detalle aunque solo sea a primera vista y eso es precisamente lo que intentamos evitar este motor E41 de la temporada 2000 es el primero que BMW desarrolló para Williams un motor de fórmula 1 está diseñado para generar la mayor potencia posible y al mismo tiempo durar una cierta distancia que en comparación con un motor normal es muy corto si tuviera un coche de carretera equipado con un motor de fórmula 1 debería reemplazar ese motor 400 o 500 veces para obtener el kilometraje de un coche normal la potencia generada por un coche normal está limitada por su seguridad y durabilidad un motor de carreras tiene que ser fiable pero no tiene que durar mucho tiempo lo importante es la potencia un motor de fórmula 1 perfecto no solo tiene que generar la máxima potencia posible sino tener el peso y el tamaño mínimos así que lo que hacemos al diseñar cada pieza incluida la tuerca más pequeña es reducir todos los componentes eliminar cada gramo innecesario cada milímetro de sobra y hacer que todo sea lo más pequeño y ligero posible los motores modernos de fórmula 1 son modelos v10 de 3 litros son dos veces más pequeños y pesan menos de la mitad que un motor normal de carretera en el interior de un cárter de fórmula 1 se encuentra un infierno mecánico cada pieza del motor funciona a tres veces la velocidad de un motor normal eso genera una potencia enorme cerca de 18.000 revoluciones por minuto los tubos de escape brillan al rojo se generan potencias realmente enormes los pistones experimentan una presión de hasta 7.000 veces su propio peso las piezas como el cigüeñal y los pistones son diseñados al límite de su resistencia los diseñadores de motores de fórmula 1 construyen piezas con el peso suficiente para lograr un alto nivel de revoluciones y con la resistencia suficiente para no romperse el cigüeñal de un motor v10 es más corto que el cigüeñal del motor de seis cilindros de un coche de carretera tiene menos de la mitad de su peso y demuestra y demuestra lo que hay que tener en cuenta para lograr el alto nivel de revoluciones necesarias en fórmula 1 no es solamente esta pieza sino todas las piezas del motor para subir las revoluciones es necesario mantener la masa de las piezas bajo control lo que significa que hay que reducir el peso de cada pieza al mínimo y al mismo tiempo incrementar la potencia y la fuerza de cada pieza de esta manera tenemos un pistón muy ligero y muy pequeño esto ya es tecnología punta pero comparado con el del motor de fórmula 1 vemos que es todavía mucho más pequeño mucho más refinado y simplificado lo que intentamos es eliminar hasta el último gramo y necesario reducir la pieza en fracciones de milímetro para poder llegar realmente al límite reducir las piezas a su mínima expresión es el secreto de un motor ganador y al mismo tiempo otorgarle la resistencia suficiente para aguantar una carrera sin reventar es casi un motor desechable después de correr 400 kilómetros se encuentra bastante agotado se reemplazarán muchas piezas algunas principales pueden ser mantenidas y renovadas pero será necesario cambiar muchas otras piezas así que de cierta manera también podríamos ver las cosas desde otro punto de vista si un motor de fórmula 1 es capaz de aguantar mil kilómetros eso significaría en realidad que el coche lleva a cuestas un enorme exceso de peso reducir el peso de un motor de carrera significa que este siempre se encontrará al borde de su destrucción en cuestión de potencia hay que buscarlo todo o nada en realidad los retos a los que se enfrenta un diseñador de fórmula 1 se ocupan de la potencia y de más potencia así que para generar más potencia tendremos que atraer más aire dentro del motor y necesitamos más aire en el motor porque para lograr una capacidad estable con 3 litros de combustible son necesarias más revoluciones por minuto eso quiere decir que el motor debería girar con extrema velocidad así que el desafío consiste en subir las revoluciones se habla de 17.000 o 18.000 revoluciones por minuto y las cifras son cada vez más altas la feroz competencia y el reglamento de fórmula 1 hace que la potencia comparativa entre los motores de los diferentes equipos sea relativamente pequeña aquí en la división de motores Ricardo de Motorsport los detalles de cómo atraer un mayor flujo de aire al motor para producir una mayor potencia son analizados matemáticamente en el mundo virtual la dinámica de fluidos por ordenador o CFD es un programa informático desarrollado para calcular ecuaciones aerodinámicas los colores representan diferentes estadios del proceso de combustión en un motor los puntos blancos son gotas de combustible el CFD es utilizado para buscar pequeñas ventajas de potencia en piezas como la caja de aire el gráfico de la derecha es el diseño de la caja de aire el flujo de aire penetra en el motor debido al movimiento del coche hacia delante pero por debajo el motor respira cilindro por cilindro atrayendo el aire la incidencia natural sería que debido a la inercia el aire fuese llevado hacia la parte trasera lo que significa que necesitamos llevar más aire hacia los cilindros traseros y menos hacia los delanteros y es a través de esta clase de cálculos que vemos hacia donde intenta llegar el aire y podemos influenciar su flujo a través del diseño interior de la caja lo que intentamos hacer es que cada cilindro reciba la misma cantidad de aire así podemos asegurarnos de que cada cilindro del motor está trabajando a la máxima potencia posible los cálculos sobre el flujo del aire en la profundidad de los ordenadores son una pieza vital en la vasta maquinaria que construye los coches de fórmula 1 un coche de fórmula 1 es un sistema depende del trabajo conjunto en completa armonía de cierto número de sistemas que en sí mismos son bastante complejos así que cuanto más cercanos estén los diseñadores y aquellos que desarrollan los sistemas entre sí mayor será la oportunidad de lograr un producto integrado que teóricamente debería funcionar mejor en la pista una mejor actuación sobre la pista depende de enormes recursos fuera de la pista la fórmula 1 está equipada con los ordenadores más avanzados y los mejores programas informáticos pero el mejor ordenador continúa siendo el cerebro del piloto el interrogante es el siguiente cuál es su mejor función las carreras del gran premio han cambiado mucho desde sus principios el dinero de los patrocinadores ha convertido a la fórmula 1 en una industria que genera 3 billones de dólares al año aquí todo y todos no importa quiénes sean son un producto de marca esta riqueza ha logrado que los equipos tengan acceso a tecnologías y materiales asociados con la industria armamentística la investigación médica o la industria aeroespacial los pilotos de fórmula 1 de hoy en día necesitan mucho más que simple habilidad y fortaleza son un eslabón inteligente en la cadena conducir 36 horas al año en dos coches necesita del esfuerzo coordinado de cientos de trabajadores que trabajan en los talleres la fórmula 1 es realmente un deporte de equipo la fórmula 1 es un deporte a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media un domingo sí y otro no el resto del tiempo es un negocio y es un negocio porque es necesario adquirir enormes sumas de dinero y hay que ser competitivo yo siempre he pensado que la fórmula 1 es una expresión de la vida humana porque la recompensa en caso del éxito es enorme como Michael Schumacher que gana 50 millones de libras al año y las consecuencias del fracaso también son gigantescas como Ayrton Senna que murió los espectadores desean ver a los coches peleando neumático contra neumático en las pistas los críticos se quejan de que los coches no pueden hacer esto debido a su diseño dicen que la tecnología que impulsa el deporte ha disminuido el espectáculo estos mismos críticos proponen retirar toda la asistencia aerodinámica retirar el ala frontal y la trasera prohibir los difusores de la parte de abajo y eliminar toda asistencia electrónica de esta manera regresaríamos a los coches Cooper y Lotus de los años 50 y 60 una era sin patrocinadores en la que los coches corrían con sus colores nacionales simplemente no sería Fórmula 1 la Fórmula 1 de hoy en día está liderada por la tecnología y la ingeniería la Fórmula 1 es un escaparate de posibilidades tecnológicas las reglas y las prohibiciones presentan cada vez nuevos y mayores retos para los expertos a cargo de los equipos las reglas de la Fórmula 1 de hoy en día son distintas pero siguen siendo vitales siempre será el verdadero límite de hasta dónde puede llegar el coche depende del piloto mejorar el coche junto a los ingenieros de la mejor manera posible llegar a la máxima velocidad posible encontrar un nuevo límite los críticos acusan a la Fórmula 1 de haberse vuelto complicada y difícil de comprender de haberse alejado del deporte y de ser irrelevante sostienen que se ha vuelto muy complicada técnicamente y se preguntan por la utilidad de la Fórmula 1 ¿a quién le importa para qué sirva? ¿para qué sirve el fútbol? ¿para qué sirve el críquet? ¿para qué sirve el lacrosse? ¿o el atletismo? la Fórmula 1 divierte a la gente a fin de cuentas la Fórmula 1 se trata de dos tipos que se van a correr los domingos por la tarde 17 veces al año y de 100.000 personas apoyando a cada uno de ellos y ¿sabes qué? no importa cuánto dinero se gaste en Fórmula 1 en lo técnica que se haya convertido a fin de cuentas esos dos tipos podrán encontrarse en la primera curva ambos pueden intentar romper el límite no se dirigen a ninguna parte y esa es la actividad del día además de prepararse para la siguiente carrera así que tenemos este increíble contraste entre una tecnología al nivel aeroespacial y ese ridículo instinto humano de correr en coche un domingo por la tarde los caros en un domingo en un domingo Música Durante 30 años, uno de los más exitosos equipos de Fórmula 1 ha sido dirigido por Frank Williams. Él comprende la verdadera importancia de la Fórmula 1. Creo que si la Fórmula 1 fuese prohibida a nivel internacional, debido a alguna razón, desaparecería rápidamente y sería olvidada, a excepción de algunos entusiastas nostálgicos que no la olvidarían. Su contribución para el mundo real es mínima, exceptuando la diversión, y es la diversión que brinda a la gente alrededor del mundo lo que la mantiene viva. Música 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 Música